y ya abren las compuertas y están en carrera Salsambie, Jelly de Tanquera lucha en la delantera en los primeros 150 metros a la parte de afuera Tanquera pasa a la delantera y despega cuerpo y medio en el poste de los 900 Tanquera despega dos cuerpos, Jelly de al segundo a dos para el tercero lucha el resto de las participantes se acercan ahora al poste de los 700 Tanquera mantiene dos cuerpos al frente, Jelly de para el segundo a cabeza empresaria, adelanta junto a la valla interior y pasa al segundo lugar, se acercan a los 500 los pasan Tanquera un cuerpo al frente empresaria ataca afuera desde el segundo lugar también lo hace a la parte de afuera Jelly de entran ya en plena recta finales, empresaria cabeza al frente Jelly de ataca la parte de afuera aquí en los 125 finales empresaria pega la cabeza el pescuezo medio cuerpo empresaria ganó por tres cuartos de cuerpo segunda Jelly de para el tercero Tanquera hasta luego, calculadora y última Salsambir chau, cuantos de mujeres chau, cuantos a tapos con